No, ese no Para todos los negros, gallito tontero, gallito tontero Sábado a la noche, por fin llegó La balancia me espera, al baile me voy Está lleno de mujeres, y no se puede arrancar La cheta tiene billetes de cada día Voy a llorar, lo que recién empieza y yo quiero escabar Y ahora la balancia se pone a bailar Mira la negra como mueve la cola Mira la negra como mueve la cola Con esta cumbia no para de gozar Con este ritmo no para de bailar Mira la negra como mueve la cola Mira la negra como mueve la cola Con este ritmo no para de gozar Con esta cumbia no para de bailar, de gozar Y ahora sí Todas las vivas arriba Sábado a la noche Por fin llegó, la vagancia me espera Al baile me voy Está lleno de mujeres Y no sé cuál arrancar La chica tiene billetes de pago Y aún yo la tronco recién empieza Y yo quiero escabrán Y ahora la vagancia se pone a bailar Mira la negra como mueve la cola Mira la negra como mueve la cola Con este ritmo no para de gozar Con este ritmo no para de bailar Mira la negra como mueve la cola Mira la negra como mueve la cola Con este ritmo no para de gozar Con esta cumbia no para de bailar, de gozar No para de bailar, de gozar No para de bailar, de gozar ¡Gracias!